Hola, bienvenido. Vamos a ver cómo traduce Windows 11 texto sin programa externo. Vamos a verlo de varias formas. Esto se hace en la lupa. Si no tenemos la lupa, vamos a la barra de anamienta. Configuración de la barra de tarea. Y activamos la lupa con este interruptor. Vamos a la lupa. Bien, la primera forma es con el comando traduce. Escribimos traduce. Escribimos al idioma que queremos traducir. Otro espacio y ya podemos escribir directamente lo que queremos traducir. Aquí lo tenemos. Además, podemos escuchar. Esto es un tutorial. En ambos idiomas, y si lo queremos cambiar, aquí tenemos una lista de idiomas para traducir a otros diferentes. Si lo que tenemos es un texto en un idioma diferente al nuestro y queremos traducirlo, es muy fácil. Escribimos en lugar de traduce, escribimos traducir. Espacio y directamente escribimos el texto que tenemos en otro idioma, que no entendemos. Voy a poner un texto en francés. Aquí lo tenemos. Bueno, pues ya hemos terminado. Espero que os haya gustado y que me puedan dejar un like. En cualquier caso, ya me doy por contento con vuestra visita. Un saludo, chao, chao.